¿Os habéis sentido bien? Muy bien, muy a gusto. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño saludo. Vamos a grabar un pequeño saludo para Toño Moreno. ¿Vale? Toño Moreno. Toño Moreno, vais a estar... 3 de noviembre. Sí, exactamente. Y nada, simplemente un saludo a Toño Moreno. Muy pronto a vos estaría a tu lado. Toño, tenemos aquí tercer rosa. Estaremos pronto viéndote, ¿no? ¿Hablamos algo de esto? ¿Hablamos algo de esto? Vamos a estar presentando, como ya bien sabéis, Treza Rosas, nuestro último trabajo de la película. ¿Toño Moreno? Toño. Hola Toño, bueno, esperamos estar dentro de muy poquito en tu programa presentando este maravilloso disco que se llama Treze Rosas y estaremos encantados de pasar un ratito contigo. Un abrazo muy grande y mucho besito. Habría que hacer uno diciendo somos Medina Zara, ¿no? Vale, vamos a empezar donde somos Medina Zara. Vale. Hola Toño, somos Medina Zara y dentro de poquito queremos estar en tu programa, a ver si es posible y nada, queremos presentarte este nuevo trabajo que se llama Treze Rosas. Encantado de verte y de pasar un ratito contigo. Muchas gracias. Besito. Gracias. 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 Gracias.